Muchísimas gracias, agradezco enormemente a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. También saludo con muchísimo gusto a mi compañera senadora Sonia Mendoza. Comentarles que la medalla Belisario Domínguez, sin temor a equivocarme, es no solamente la distinción más importante que otorga el Senado de la República, sino creo que la distinción más importante que otorga el Estado mexicano a una mujer o a un hombre que por su ciencia y su virtud le aportan a nuestro país, donde convergen la presencia del Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la Cámara de Diputados y obviamente el Presidente del Senado y los 128 senadores. Año con año, desde su creación con el Presidente Adolfo Ruiz Cortines, se han otorgado este galardón a mujeres y hombres de valía que le han aportado a México en diversas trincheras. Esto es muy importante mencionarlo. Esta medalla no se circunscribe a un área específica, de un área pública específica, sino se busca reconocer a mexicanas y a mexicanos que en diversas trincheras le han aportado a nuestro país. Por eso vemos que las y los galardonados a lo largo de su creación convergen desde historiadores, poetas, escritores, pintores, políticos, líderes laborales y empresarios. Creo que eso es un gran mensaje que siempre ha dado la Comisión Medalla Belisario Domínguez, porque habla de la riqueza de nuestro país en la diversidad, en la pluralidad. Reconocemos esta comisión a todas y a todos los propuestas que se dieron en este 2015. Mujeres y hombres de valía que le han aportado a nuestro país en diversas trincheras. Después de diversas reuniones de trabajo en la Comisión y hoy después de tener hace unos momentos la reunión de la Comisión para dictaminar quién será la galardonada o el galardonado 2015 de la medalla Belisario Domínguez, hemos logrado esta comisión por unanimidad que presentaremos al Pleno ya a la brevedad. La propuesta que consideramos la persona idónea para recibir la medalla Belisario Domínguez en su edición 2015 es el ciudadano Alberto Balleres González, como un justo reconocimiento del Senado de la República a su sobresaliente contribución como mexicano comprometido con la comunidad, distinguido emprendedor, gran empresario, filántropo, promotor de la salud y la educación e impulsor del desarrollo económico, educativo y cultural de nuestro país, así como de la transformación de México en una nación más competitiva, más justa y más próspera. Nosotros en esta comisión de la edición medalla 2015, creo que también así como lo hemos mandado un mensaje muy positivo en las otras ediciones que nos ha tocado dictaminar con el maestro Ernesto de la Peña, con don Manuel Gómez Morín y con Heraclio Cepeda, creo que este año también mandamos un mensaje muy positivo a la nación de reconocer a nuestros empresarios, de reconocer a esos emprendedores que son generadores de riqueza y generadores de empleos de calidad, que le apuestan también a la educación y a la filantropía. Y eso estamos convencidos que es un buen mensaje porque la transformación de este país, un país que anhela mejorar la calidad de vida de su gente, siempre tendrá que ir de la mano de sus empresarios y de sus emprendedores. Con el don Alberto Balleres González, encontramos un perfil idóneo por ser un empresario responsable, un empresario que ha hecho crecer sus empresas en diversos sectores. Es un empresario que ha hecho crecer sus empresas más allá del crecimiento de nuestro país, que ha generado empleo de calidad. Hoy podemos decir que el grupo que representa don Alberto Balleres le da más de 52 mil ciudadanas, ciudadanos mexicanos, empleo directo, 150 mil familias dependen directamente de las actividades económicas de este grupo. Y no menos importante, también subrayar todo este trabajo de don Alberto, que ha hecho a favor de la educación y a favor de la cultura y la salud. Ni más ni nada menos, ha consolidado lo que creemos que es un instituto, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, un instituto que a lo largo de su historia le ha proveído a este país de profesionistas preparados y comprometidos con México. Y además, don Alberto le ha apostado, junto con otros empresarios, a contar con políticas públicas exitosas desde la Fundación para la Salud y también desde la Fundación para las Letras Mexicanas, para abonar en dos temas fundamentales, que es la cultura y la salud. Por estas consideraciones, esta comisión presenta de manera unánime al Pleno del Senado la propuesta del ciudadano Alberto Balleros González para ser considerado nuestro galardonado 2015. Muchas gracias por escucharnos y nuevamente les reitero el agradecimiento de la senadora Sonia, de toda la comisión y de un servidor por estar aquí y por difundir esta, creo, importante nota, porque es la medalla, el reconocimiento más importante, no solamente del Senado, sino del Estado mexicano. Senadores, si les parece bien, tomamos algunas preguntas. De Leticia Robles, del periódico Excelsior, por favor. Senador, preguntarle, además de este empresario y de Alberto Mujer Abarrete que la recibió en 2005, ¿cuántos empresarios han recibido la distinción Belisario Domínguez? Y también preguntarle, senador, es evidente que en el ánimo de ustedes no pesó en absoluto el intento de veto que ha hecho Andrés Manuel López Obrador sobre esta distinción, pero sí me gustaría saber si van a hablar con los senadores que son afines al López Obradorismo porque el Senado siempre ha procurado que la distinción sea por unanimidad del Pleno pues para revestir bien el poder, el consenso de este candidato. Ustedes van a hablar con los pejistas sobre este nombramiento para ver si pueden dar el voto, en favor. Gracias. Primero, le agradezco la pregunta de cuántos empresarios. Creo que el mensaje de la medalla Belisario Domínguez es galardonar a mujeres y a hombres de diversas áreas donde le han aportado con su potencial, su carisma, su fortaleza a México en diversas trincheras. Y uno puede analizar los perfiles que han sido galardonados desde educadoras, poetas, escritores, pintores, historiadores, analistas, políticos, políticos, académicos, empresarios. Y yo creo que esa es la riqueza de la medalla Belisario Domínguez. No debe ser una riqueza circunscrita a una profesión o a un quehacer de la vida social. Y yo creo que también este país manda el Senado un buen mensaje a reconocer a nuestros empresarios. Porque ciertamente yo siento que a veces hay una clase política que lo sataniza. Cuando vemos, por ejemplo, en la encuesta mundial de valores que los mexicanos valoran de manera mayoritaria, estoy hablando más del 75, 77% de la población mexicana valora a sus empresarios, a sus grandes empresas, valora la competencia y la creación de riqueza. Y si nosotros aspiramos a mejorar la calidad de vida de nuestro país, debemos de reconocer a todas las áreas, a todas las trincheras, y una que en lo personal y la comisión también así lo consideró, y estoy seguro que la inmensa mayoría del pleno también así lo hará, es la de nuestros empresarios y de nuestros emprendedores. Empresarios socialmente responsables, empresarios exitosos que han logrado una cuestión que diremos en el pleno del Senado, es un empresario que recibió un grupo con 10 mil empleados, con 10 mil fuentes de empleo, y hoy es un grupo que genera más de 52 mil fuentes directas de empleo, e insisto, otras cualidades como lo es la apuesta a la educación, a la cultura y a la salud. Vamos obviamente nosotros al pleno a buscar lo que tú mencionas, ese consenso de unanimidad. Nosotros siempre hemos respetado las distintas posiciones, incluso las distintas propuestas han salido con un profundo respeto, porque sí algo creo que tiene que respetar este Senado, y un mensaje claro es a sus galardonadas y galardonados, es una medalla para enaltecer a nuestro país, no para aprovechar un momento para politizarlo, y obviamente estaremos con nuestros argumentos en el pleno, y obviamente con los senadores y senadores que todavía no tengan el sí en esta propuesta, estaremos haciendo nuestro trabajo, creemos que hoy presentamos, y estará en breve el dictamen, es un dictamen muy completo, es un dictamen donde se generan todas las razones del porqué don Alberto Balleres González, y obviamente con mucho orgullo lo estaremos presentando en el pleno del Senado. Señor, pero no me contesto cuántos empresarios han recibido la institución a parte de... Es Gilberto Borja y don Alberto Balleres. ¿La dos? Sí, y creo que eso también es positivo, porque podemos ver más políticos, más historiadores, más personas enfocadas a la cultura, que las hemos enaltecido de forma muy importante en esta legislatura, pero qué bueno que también estamos generando una propuesta seria y un mensaje hacia nuestros empresarios mexicanos, que valga mencionar la propuesta de don Alberto, que fue la más impulsada por diversos sectores académicos, culturales, sociales, también fue respaldada por muchos empresarios y emprendedores de este país. Verónica Méndez, por favor. Buenas tardes, senador Alvores. Nada más para puntualizar, ¿quién en particular impulsó la candidatura de don Alberto? Y saber abiertamente si hubo alguna presión de parte del sector empresarial para que saliera adelante esta posibilidad de que este año sea el galardonado. Y si es tan importante otra vez, igual que el año pasado, ¿por qué tan tarde? Ya vamos atrasados con la fecha. Mira, la propuesta la han hecho, como mencionaba, varios empresarios y emprendedores circunscritos en el Consejo Coordinador Empresarial y también la academia, específicamente circunscritos al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es una propuesta que después de ser presentada ha recibido muchas adhesiones de organizaciones sociales, de fundaciones, etc. Y no hubo absolutamente ninguna presión. Creo que al contrario, estaremos nosotros visitando a don Alberto en estos días para informarle de la decisión, obviamente, primero de la comisión y esperamos muy pronto del pleno. Y yo diría que muy al contrario, es una... Don Alberto ha tenido una causa de sorpresa, obviamente, de sentirse muy contento, satisfecho, pero absolutamente no ha habido presión. Como no ha habido presión de ninguna otra presión que hemos dado, hemos considerado perfiles, creo que muy sólidos, perfiles en el sector de instituciones políticas públicas como es don Manuel Gómez Morín, perfiles como la difusión de la cultura, como es el erudito del maestro Ernesto de la Peña y también perfiles como fue mi paisano don Laco Cepeda en el ámbito cultural. Nosotros creemos que la riqueza de esta medalla es irle dando, enaltecer los diversos perfiles y obviamente, reitero, insisto, el empresario, el emprendedor mexicano debe de estar en esta medalla reconocido y por eso esta comisión ha tomado esta decisión, creo que muy trascendente y un mensaje positivo para el país. Senador, senadora, si les parece bien, tomamos una última pregunta de Francisco Garfias, por favor. Yo quisiera preguntarle, señor Mariano, la posibilidad de despartidizar la forma en como están eligiendo a los premiados, cada año le toca uno al PRI, otro al PAN, otro al PRD, y pues pareciera como que no es un método muy ad hoc para un premio, como usted dice, como para la más alta distinción que otorga quizá el Estado mexicano. Ahí sé que Porfirio Muñoz Ledo estuvo en la jugada o por lo menos pretendía que lo consideraban. Mario Delgado dice que una decisión como esta es dar señales de entreguismo hacia el empresario. Nos anunciaron la presencia de Sobé Robledo y pues no ha llegado, no sé si sea deliberada o no, pero pues sí da una imagen como que no está muy de acuerdo con la unanimidad de la que usted habla. En fin, quisiera que me dijera si hay o sea planteado esa posibilidad de cambiar el método y que cada año, cada partido, los tres grandes decidan quién es quién. Bueno, me faltó responder una parte de las preguntas y ya voy a aprovechar este tema de que ya son varias ceremonias que no suceden el 7 de octubre y esto ha sido porque hemos privilegiado el tema de los consensos antes de la fecha y lo podemos ver incluso de personas que han criticado este tema de no estar en tiempo del 7 de octubre que en mi opinión el 7 de octubre por sí mismo es una gran ceremonia que tiene el Senado de la República donde honra la trágica muerte de don Melisario Domínguez que es que cada 7 de octubre la estamos haciendo pero hemos privilegiado antes de los tiempos antes de los tiempos hemos privilegiado el consenso hace un año se fue hasta diciembre este año estamos similar al año 2012 pero lo que yo de ahí voy con señor Garfias se ha buscado y siempre se ha debatido en la comisión este tema de la partidización pues cuando debatimos cuando se generan contrapropuestas lo hemos vivido a lo largo de estos cuatro años que nos ha tocado definir la medalla y siempre ha habido un ejercicio escrupuloso de el consenso entre los grupos parlamentarios y un ejercicio escrupuloso de sacar creo que perfiles muy positivos que a mi si me da mucho gusto me honra ser parte de una legislatura que haga alardonado a personajes como el maestro Ernesto de la Peña como a don Manuel Gómez Morín como a mi paisano que en paz descanse Heraclio Cepeda y hoy a un gran empresario porque también es importante reconocer a nuestros emprendedores y a nuestros empresarios y respecto a nuestro compañero Zoe Robledo tengo la nos comentó hace un momento que estaba con nosotros que él estará hablando a favor de la propuesta del ciudadano Alberto Valleres González muchas gracias no tenía nuevas preguntas gracias gracias